... Desde aquí de Televisión de Castellón y del programa de La Maneta de los Recuerdos hoy empezamos con unos maravillosos artistas pero primero la artista de todas es la guapísima Irene que tengo aquí a mi lado con esos 10 años, ya 7 años conmigo aquí al lado de su papi haciendo el programa de La Maneta de los Recuerdos espero que se diviertan un montón, ¿cómo estamos? ¿bien? bien aquí estamos ya para dar esa alegría a sus casas para que se diviertan un poquito en casa, ¿verdad? sí que todo no es trabajar, también hay que tener un poquito de música así que avisen a las vecinas que va a empezar ya La Maneta de los Recuerdos y a grabarlo, el que no lo pueda ver vamos a empezar esta tarde con una... bueno, para Televisión de Castellón y el programa La Maneta de los Recuerdos un mensaje muy grande aquí me quedo con estas dos niñas para sentirme un poquito más niño y nada, espero que el concierto sea un éxito y gracias por estar ahí gracias por la recopilación de Condena de los Nene gracias, chao quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo, para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras pocas si su amor fue flor de un día ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? quiero por los dos mi copa alzar para poder después brindar por los fracasos del amor ¡Gracias! 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 De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor ¡Hermano! Yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las cosas muertas de mi corazón Yo no quiero rebajarle, ni decirle que no puedo más vivir Venga, siéntate Es curioso que supiera que ibas a venir No le des más vueltas, déjame decir El tiempo que perdí la fe Estabas con él, no tenía sentido Yo no quiero rebajarle, ni decirle que no puedo más vivir Dime, no lo intento conmigo Entre los ojos me da bien Si a tus ojos no me dé conmigo Que no sé si es como está bien Dime, no lo intento conmigo Y si me he faltado alguna vez Dime, entre los ojos no pensé señalar Dime, no lo intento conmigo Dime, no lo intento conmigo Dime, no lo intento conmigo Estabas con él, no tenía sentido Amarte y a Dios se habló Es el identificar el equilibrado Dime, no lo intento conmigo Dime, no lo intento conmigo Dime, no lo intento conmigo Tome entre mis ojos, no pienses en nada, cierro en ella puerta y todo el reloj, romperé mi silencio, pondré tu cuerpo en el fiel, en el fiel. Y de hoy, quédate conmigo, entreguernos todo de una vez, ya tus ojos no me ven como un amigo, que nos importa si esto no está bien, bríjame al oído estoy enamorada, y si te he faltado alguna vez, duerme entre mis manos, no pienses en nada, cierro en ella puerta y todo el reloj. No me castigues así, ni ves más vueltas para que sufrí, no, no me cumples así, si tienes fuerzas para hablar de ti. Si tienes fuerzas, niña, para hablar de ti. No me castigues así, niña, para hablar de ti. Bueno, para la televisión de Castellón y el programa La Mediata de los Recuerdos, un besazo muy grande. Aquí me quedo con estas dos niñas para sentirme un poquito más niño. Y nada, espero que el concierto sea un éxito y gracias por estar ahí. Gracias por la recopilación de cuando era un nene. Gracias, chao. 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 Gracias, chao.